Gracias, presidenta, señor defensor del pueblo. Ah, no lo veía. Genial. Muchas gracias por sus informes y por su exposición. Déjeme que todos los temas que tratan sus informes de forma detallada e interesante, yo le comenté, no a modo de reproche, pero sí a modo de comentario, le comenté que he hecho en falta un capítulo que yo podría nombrar capítulo de las libertades, por ejemplo, en ambos informes. Y en ese capítulo creo que podríamos hablar de la vulneración, por ejemplo, de la libertad artística en España. No lo digo yo. La organización Free Muse, que es una organización internacional que guarda y que vigila los derechos de los artistas y la censura, comenta de forma sistemática que España es el país del mundo que tiene más artistas encarcelados. Lo dice también Amnistía Internacional. De hecho, una de sus portavoces dijo que España es un ejemplo emblemático de una inquietante tendencia en la que estados de toda Europa limitan la libertad artística y de expresión. Y de esto no hemos encontrado ni una sola palabra en sus informes. Y por eso creo que sería interesante que cara al informe del 2020 ustedes tuvieran en cuenta esta situación. No es casualidad que España lidere un ranking como el de artistas encarcelados. Y eso es, ustedes lo saben y hace referencia en algún momento de los informes, por el uso de una ley antiterrorista para promover la censura artística. Concretamente, el artículo 568 del Código Penal es el que se utiliza para coartar la libertad de estas personas. Yo añadiría un segundo capítulo de libertad de expresión. Usted hace referencia en la vulneración de neutralidad de algunas administraciones, especialmente catalanas, ya lo especifican, frente a lo que debería ser esta neutralidad de las administraciones. Eso se suma a la sentencia del Tribunal Supremo, la 564, de hace apenas unas semanas. Y sus consideraciones sobre la libertad de expresión en las administraciones y la falta de neutralidad sumada a esta sentencia nos pueden llevar a una situación un poco extraña, que es que este mes, que es precisamente el mes del orgullo LGTBI, muchas administraciones, algunas de ellas, como el Gobierno central, cuelgan en sus balcones banderas defendiendo los derechos del colectivo LGTBI y algunos miembros de esta Cámara también, que pueden considerar que esos no son derechos, a defender o a promover, porque vulneran también la neutralidad de las administraciones, sobre todo de las que gobiernen ellos o de las que ellos formen parte, tengan que retirar esas banderas. Y eso sería, sin lugar a dudas, un retroceso en términos de derechos y libertad de expresión también de las administraciones, que es un derecho que yo sí que reconozco. Y, por último, libertad de reunión. Usted hace muchas referencias a la poca conveniencia de la ley Mordaza y de sus usos y abusos. Nosotros venimos defendiendo la derogación de esa ley y el Gobierno, que lleva dos años gobernando este país, decide e impulsa supuestamente la derogación de esta ley, que no termina por llegar, pero es por culpa de esa ley que se ponerán derechos como la libertad de expresión y la libertad de reunión. ¿No hace usted ninguna referencia, por ejemplo, a la vulneración de los derechos de los encarceladores Jordi Sánchez y Jordi Cuchar, que de forma sistemática, también por organizaciones internacionales como Amnistía Internacional, han sido denunciadas justamente por una lectura de lo que es el delito de sedición un poco extraña? Termino con esto, señor Defensor del Pueblo. Agradezco de nuevo su trabajo y su comparecencia hoy aquí y esperamos verlo muy pronto aquí o donde sea. Muchas gracias por su trabajo. Gracias. 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 Gracias.